Bienvenidos a los stream, nenes. Hoy vamos a jugar Arena of Battle. Déjenme cierro mi ventana porque se está escuchando mucho la chuta. Ahorita que inicie esto para escoger de una vez a mi héroe. Y... quita, quita, quita. Vamos a poner a... No, ya sé, ¿quién vas a poner? Quita tardando. Antonio, bienvenido. ¿Cómo andas, nene? Bienvenido. Ahí está, muerto. Elijo otro. Vale, madre. Ah, bueno. Ya me lo metió. Hola, Antonio. Antonio, ¿cómo está Antonio? Antonio, Antonio. Ya estamos aquí acomodaditos. Viene Agustenga. Y ahora sí a patear terceros, ¿no? Acá en el Arena of Battle. Si quieren que juegue otro juego, no sé. Y me ponen... Ah, pero... Y un... ¿Para qué jugar Arena of Battle? Yo, pues, lo vamos a jugar, veo. A ver qué tal nos va, ¿no? Estoy nerviosito. Fekka, ya lo desinstale, verga. ¿Por qué, Fekka? ¿Qué te pasa, güey? Sí. Te caigo mal, ¿para qué no quieras jugar conmigo y lo desinstales? Eso está de la chingada, eh, Fekka. No, 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 no. Muy mal, nene. A veces es que se fue la luz porque cayó un trueno y rompió un transformador. Sí, pues, vale o malo, ¿no? Hola, Daek, soy yo. Ah, es Daek. Está bien. Soy yo, me va de la chingada la conexión. Ok, ¿qué pedo? Güey, no me deja moverme. Güey, con esta conexión van a matar. Güey, de abajo. Bienvenido al Steam, güey. Güey, me va como muy de la chingada, ¿no? ¿Qué pedo? Un trueno, ese fue mi amigo, ¿ok? No, así no puedo jugar, en serio. A ver, vamos a cerrar, vamos a abrir. Porque con esta conexión no va a poder jugar, concha tu madre. O si no, le damos al Minecraft, ¿no? No sé si quieren, ¿no? Un tuerno, ¿qué es un tuerno? ¿Alguien sabe de aquí qué es un tuerno? Yo no sé qué es un tuerno. Lo que cae... Sí, lo que caemos los pobres. No, pero... Está bien internet, por eso me deja hacer Steam. De hecho, uy... Bueno, quién sabe, ¿eh? Ah, ya sé cuál es el problema. Ahora sí, ahora sí, ya estamos en el internet. Bueno, el que dice es... Uf, qué buen internet, chingada madre. Qué buen internet. Qué, instale el GTA San Andrés, pero el GTA San Andrés ya lo tenía desde hace... Uf, ya lo había jugado hace mucho, así que es puta, güey, ¿qué? Qué buenos tiempos cuando lo jugué. El que quiero comparar es este... ¿Cómo se llama el... El Bully? Para jugarlo. Y... Les digo que va a ser chido, ¿no? Que los vamos al canal. Es un buen juego. Carla, Estefania, Kimbrez, Moreno... ¿Qué onda? Bienvenida. Chiquilla, ¿cómo andas? Este pedo debe de estar entrando, ¿verdad? En 7, madre. Ya tengo la conexión. Bueno, miren, ya. Ya me conecté al internet, chingón. Ya dice... Uf. Pero la amistad, entre todo, ha incrementado 3 puntos. Puta, güey. Gracias, ¿eh? Si no me deseas, me preocupaba. Finalizó el juego, bueno. Vamos a darle... Ah, partida... Una partida primero clásica. A ver. No, espero. Vamos a invitar a este que está conectado de una vez. Vente. A ver si quiere. Vente, chiquito. Vente. Vente, güey. Vente. Lo va a querer, ¿verdad? Vale, madres. Juega Free Fire. No lo tengo instalado ahorita. Pero para que juegue un juego... Tenemos que ser... Este... Todos, este... Lo tenemos que jugar todos. Si no... Pues no tiene caso, ¿no? Porque a algunos no les gusta. A algunos les revienta las... 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 Por las bolas, vaya. No, no les gusta. El Free Fire. Listo. Ya encontró partido a este pedo. Faltan 3 personas. ¡Sálpe! ¡Chingada madre! Falta el otro vato. ¡No, nale! Quiero jugar. ¡Pincho juego! Quiero jugar. ¡Ándale! ¡Ahí estás! Vamos a coger... A esta de una vez. ¡Uy! Vamos a ver qué pasa. ¿Qué falta, no? Insuficientes magos. Ok. Entonces es nuestro momento de usar a... Nuestra... Maga. Yo juego contigo. Entonces, ahorita vemos si lo pongo a instalar, ¿no? Vean qué hermosa maga. ¡Uf! ¡Uf! Hermosa, chula. Y bueno, vamos a darle. Si alguien lo tiene instalado, dígame para que... Para que los agregue, ¿no? Daeg, deje el bienvenido al stream. Denele, hola, hola. ¿Cómo andas, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! Estaba bien, je. Todas las zapatillas. Estaba bien... Dormido bien rico. Dark, hoy te voy a hacer un reto. ¿Me vas a hacer un reto? O sea, ¿me vas a mandar el video que hiciste de un reto? ¿O me vas a poner un reto más bien? Porque así, como hablas, no te entiendo, la neta. O sea, no mames, ¿no? Por favor, estoy como... Car... Uno, dos, tres, cinco, tres. Ok. Ahorita vemos si nos instalamos. Carla, aguántame, aguántame. Déjame un juego. Arena of Veilor. Me quiero echar unas partiditas. ¿Cómo estoy yo? Para traer un reto en el stream. Ok, ok, ok. Por favor, que quiero jugars. Ya, va a sentar. Eso es lo malo, ¿no? De todos los juegos de este estilo que tardan chingo en conectar. Es lo malo, pero... No importa, no importa. Tienes que jugar juegos como Arena of Veilor, Minecraft o Asphalt 9. Pues... Pues... Si quieren, pues sí, ¿no? No tengo problema. Ahora sí, mira, ahora sí, yo he tenido la conexión buena y ya puedo mover a donde yo quiera. Vamos a dar, rey. ¿Pero está cargando? No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. Ah, ¿viste los iconos que te hice? Están bien feos. No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. No sé si está cargando un pinche cargador a favorito. Si quiero jugar esto Cámara, cámara, perro Cámara, hijos de su puta madre Vamos a agarrarnos a ver Mierda, conéctate Pinche cargador, mierda Me cago en todo, ya, ya bajó de 48 ¿Qué pedo? A ver Yo me quedo aquí, no se preocupen Yo les quedo aquí del changarro Si quieres me descargo la arena o menos Si, si quieren descarguen solo Ay, que se muere Cámara, cámara, hay que matarlo al perro Cámara, cámara, mira acá Cabe tu puta madre Cámara, cámara Está cargando Está bien, pinche cargador, mierda No, no, cárgame, cárgame Cámara, cámara Cámara, cámara, cámara Vamos a tomarlo, vamos a tomarlo Ay, mire Ay No mames, nos violaron a mi compa Vamos, vamos las compas Vamos a la verga Carnal, ahí está muy peligroso No, 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 allá Allá sí, allá sí te matan Cámara, cámara, pero cámara, cámara, cámara Cámara, cámara, cámara Unos madrazos, ok Unos madrazos, ok Vamos a regresarnos En la que regresamos Cambio de cargador Porque este pinche cargador No está jalando Supuestamente este Si va a jalar Este no se anda desconectando Pero luego no cargue Y a veces si cargue Cuando quiere El pinche cargador Carga Compas, no se metan solos, güey Si hay mucha gente Váyanse En la madre Carra ¡Ah! Déjame al feo Déjame, por favor, al feo Al feo Carga, ¿qué pasó? Cuéntame ¿Qué pasó, chiquilla? Por aquí no vas a poder hacer Ni madre Voy a bajar Mejor Y acompañar a este compa Acá sí puedo controlar Un poco La aneja ¡No, no, no! ¡No! ¡Chingada madre! ¡Que le mate la torre! ¡Eso! Gracias, doña Torre Si por ahí abajo Ahorita no tiene vida Por eso me mato Pero Si puedo ganarle Si estoy allá Llega tarde Pues no No, no Tenemos nueve minutos Desde que inició el stream Así que pues No creo que hayas llegado tarde La nota Llegaste una hora decente Mierda Están atacando ¡Chingada madre! O sea ¿Qué pedo? ¡Chingada madre! Váyanse A la chingada Vamos a la chingada La chingada La chingada La chingada La chingada La chingada Vamos a eso ¡Uy! No la vamos a bajar Ah Como A ver si estás cargando ¿Verdad? ¡Chingada madre! No sé si está cargando Por favor Necesito que cargues No, no Hija de la verga ¿Cómo se juega? Pues es como Un Todo mob Son tres Seis Nueve Tienes nueve torres Y pues tienes que pasar Destruir las torres del enemigo Y pues Destruir Como su torre Y ya ganas Y tienes que subir El nivel de tu mono Para que ataque más Y tienes que desbloquear Sus ataques Para que pegan más chingón Y así Como un mobba normal Pues Imagino que han jugado Este La que sabes que soy Subifiel desde hace tiempo Pero los datos Se me acaban No podré hacer No podré hacer Estudios más temprano Es que A veces no estoy así Como en casa Y salgo casi todo el día Y ¡Ay, güey! ¡No! Vale, madre Y casi salgo todo el día Así que pues No, no A veces no puedo Es el No, no, no Se llama arena O pena ¿Qué no lees? ¿Qué no lees lo que dice El directo? ¡Chingada madre! ¡No mames, niño! A ver Carajo 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 Ahí dice Arena Of Baelor Vale, madre Nos están matando Güey ¡Qué pedo! ¡Qué chingados, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me llaman a romper esa, güey! ¡No! ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Cámara, perra! ¡Mátala, mátala! ¡Chingada! ¡Mátala! ¡Cámara, cámara, vamos por esta perra! Bueno, no sé dónde está ¡Ahí está la perra! ¡Ahí está la pega! ¡Ay, güey! Estoy bien tojo ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Que me dejes! Porfa, quiero verlo jugar contigo Tú ya eres mía, hija de tu puta madre Ah, no se murió Hijo de su perra, madre Güey, qué pedo, nos estamos matando, no mames Cargando, no está cargando Qué hacemos, qué hacemos Vale, madre Ok, subimos del nivel Chinga tu madre No, 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 no Hija de esta puta madre, están bien escondidos los sujetos Ay, mi cargado, chinga tu madre ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un cargador normal? Ay, vale madres, vale madres Bueno, ya rompimos la torre Nada más que nosotros nos están penetrando Están matando un chingo Qué pedo Como dos horas, pinche cargador Espero que cargues, eh, pinche cargador Mierda Deja de tu puta madre Vete para allá a la chingada A la chingada A la chingada ¿Cuál es la necesidad de poner una chica desnuda? Pues ¿Qué juegas con ella? Y pues la mayoría de todos los mobas Tienen a la chica así Así que pues Hijo de tu puta madre Me bajó un verbo Eso, eso Muy bien, muy bien No, 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 cargador No, 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 no No te metas donde no Ahorita vengo y regreso contigo, cargador No te preocupes Ahí voy No, me recupero, me recupero Me recupero, me recupero Me recupero, me recupero Y vamos, vamos, vamos Tenemos que reponer este cagadero Así que echarle ganas, wey Echarle ganas, wey ¡Tico ya se murió! No, mami, no se murió, wey Es un puto Es un puto de mierda, wey No se murió Y allá Ah, mierda, mierda A huevo ya, cargador Ah, no, tenemos que matar O sea, no mami Canal, aguas Güey, nos están Nos están matando mucho, wey ¡Qué pedo! Vamos, cargador Tenemos que romper esto también ¿Para qué te jales el ganso? Pues Si eres así muy, muy pajero Pues sí, tu pareja Muy bien, cargador Muy bien No, no, no Bueno, sí Vamos, vamos A lo que todo lo que Ay, no No, no, vámonos a la verga No Vamos, perro Vámonos, 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 vámonos Güey, vámonos, vámonos Así que no tiene miedo Pero ya sí Ahí estás A huevo Se tenía que morir No Mata a la torre Mátalo No, pinche Sí estás cargando, ¿verdad? Puta, qué perdón Sí, sí, qué perdón ¿No? Ay, yo, ok Cámaras, birros Cámara, cámara, cámara Está un poco reñida Nos están matando un chingo Pero podemos romperle Esos torres Verga, le bajaron un buen Mátalo Mátala ¿Por qué no la mata? ¿Ese qué pedo? Cámara, no, corre Cámara, no, a ver si güey está solo Ya lo mataron Tienes que estar con alguien A huevos Para que Ay, es este ojete Vámonos a la chingada A la chingada Mátalo a la verga Mátalo Listo Ay Cámara Hija de tu puta madre A ver ¿Dónde estás? No, estamos reponiendo Estamos reponiendo Cámara Ya vamos por la última torre Queda un vato vivo Pero alguien sabe dónde ande Ya vuelvo Sí, no te preocupes Cámara Dele, dele, dele Dele, dele Juega otro Pero es que está chile este Ahí estás, papá No Equipo Equipo Yo no le bajo mucho a este güey No No Güey, no me ayudaron No, corran, corran Váyanse, váyanse, váyanse De ahí Váyanse Están feos los putazos A la verga Ese güey No sé si llegue No, ya la cagó Corre, güey Ya lo mataron Ya lo mataron, ¿verdad? No mames Se cagó Así güey ya va a romper la torre No Mierda Estamos casi como ellos Bueno, ellos no tienen la torre de acá enfrente Pero nosotros No, ese güey ¿Qué hace? Está loco Ese güey No le importa la vida Quiere morirse a la verga No, ya lo violaron Ayúdense, ayúdense Cámara, cámara No Ya murió Me cago en todo Hijas de la puta madre No mames Me caga No, este güey no le bajo nada Oh, esto se lo maté Cámara, déle, 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 déle Cámara, déle a este puto Cámara, cámara, cámara Cámara, cámara, cámara No, no ¿Qué estás güey? Muy bien, muy bien Estamos reponiendo nuestro cagadero Necesitamos nuestros espirros Para poder atacar Cámara, pórense culeros Podemos ir a romper su torre güey No, ya están apareciendo Ya están apareciendo Este pedo se está tardando Y no creo que podamos Ayúdense Ayúdame Cámara puta Mataste muchas veces Ojeté Ay, qué pedo con ese gigante Cámara pelotote Vamos a matar Hijo de puta madre No, ya revivió Cámara, cámara Si nos da chance Si podemos ir Si podemos ir Cámara, cámara, cámara Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Atacamos con todo Con todo Con todo Con todo Ay, güey No, córrela A ver Vamos a la chinga ¿A qué hora dejas de transmitir? Eh, no lo sé Buena Muy buena Ya, ya casi Ya queda Casi se queda su torre Ya casi queda su torre Vámonos, vámonos Vámonos a la chinga Vámonos, vámonos Vámonos Ya la rompieron No creo No, 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 no Cámara Oh, estamos empatados Fuck Cámara Eso Mierda Ya mataron a la... No, no, no Mami Madre mami Madre mami Madre mami Que hacemos A mi no me ando chingando Necesito mi equipo Yo solito no puedo Los voy a esperar Ahí vienen ¡Ahí vienen! ¡Equipo! ¡Cámara, cámara! Ya todas mis habilidades están al máximo ¡Ahí vienen los objetos! ¡Ahí vienen! Hay que esperar, hay que esperar No, 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 no ¡Agrúpense, dije! ¡Cámara! ¡Vamos! ¡Denle con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara! ¡Tenemos que agruparnos! ¡Tenemos que agruparnos! ¡Tenemos que atacar a matar! ¡Tenemos que atacar a matar! ¡Tenemos que atacar a romper! ¡A destruir! ¡Tenemos que llegar a destruir a ellos! ¡Tenemos que llegar a destruir a ellos! ¡Tenemos que llegar a... ¡Ay, güey! ¡Tení un chulo de vida! ¡Qué pingo! Pero yo no le bajamos a eso ¡Ahora! ¡Denle al puto! ¡Denle al puto! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Venle, venle, venle! ¡Hala, madre! ¡No, vámonos! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡A la verdad! ¡Ya no tengo vida! ¿Cómo que se desconectó? ¡No, mames! ¡No, güey! ¡Vale, madres! ¡Estamos en la... ¡Ay, en su torre, güey! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, macho! Tu puta madre, tu puta madre, tu puta madre No, ya la rompieron Juan Arturo Castillo García Qué rollo, compa, qué onda, cómo estás, carnalito Bienvenido Vean que este pie se está largando mucho, no me gusta Ese güey, si quiere ser el salvador Pues no sé qué quiere ser Ay, ayúdenme, ayúdenme a romperle su mano Vámonos, vámonos, vámonos Qué chingada madre Buena Ese güey está loco Ah, ya nos rompieron la torre de abajo A ver, merece inactivo y en una partida le sirve un castigo No, pues sí se la merece Cámara perros, cámara, 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 cámara Tenemos que atacarlos, tenemos que atacarlos Cámara, güey, no nos trando Cámara nuevo Cámara nuevo Ahí está guapá Tenemos que proteger estos esbirros Cámara, 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 cámara Tenemos que matarlos, güey Saludos desde Wiz, saludos Puta madre, cámara Cámara, le estamos, oh, ahí está Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ahí estás, ahí estás, ahí estás Yes, papá, yes Está cargando, no, no, no está cargando MVP, papá, sí, ten eso Ay, chiquita Muy bien, nada, muy bien No, mames, soy la verga, güey, deben admitirlo Me la rifé, no, deben admitirlo Me la rifé, jugué verga, jugué chingua Deben admitirlo Huevo Si te has conseguido ser una leyenda Vamos a darle así a me gusta a todos, güey A mí no me dan Hijos de su puta madre, a mí no me dan otro like, güey Yo casi le estoy dando likes, ojetes Estoy en VIP, güey Muchos ojetes ¿A cuántos maté? Maté a 14, murí 5 veces Y hice 7, este, ¿cómo se llama? 7, estas madres, güey A ver que me llegó en el correo una solicitud Sistema detectado, ok, ok, sí Está bien Otro jueguito, ¿qué quieren que juegue? Díganme Díganme, neles, ¿qué juego quieren? Para jugarlo, descargarlo y ya darle de una vez No juego, aceptaron la invitación Tienda, ¿qué hay en la tienda? Vamos a ver, aspectos, no, aspectos no A ver, ¿qué podemos comprar? No, quiero ahorrarme, güey Quiero este, güey Free Fire Carra, convenza a los demás que juguemos Free Fire Y sí lo descargo, eh Sin problema lo descargo Ese güey se ve bien verga, ¿sí? Es guerrero o tanque, güey También, aquí Podríamos también comprar a Flash Pero creo que Flash está más caro ¿Dónde está Flash? Mmm, ahí está Flash No, no, está bien caro O Alguazón también está, estaría bien, estaría bien El Superman está bien barato, güey Pero no tengo dinero Mmm, no, 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 no Creative Destruction, Pug Oh, Creative Destruction lo desinstalé La neta Así que, Creative Destruction no Identity V podríamos jugarlo si quieren O Free Fire O otra cosa Ustedes digan ¿Qué podríamos jugar? ¿Quién quiere jugar Free Fire? Sí, Carla, convencelos Para que juguemos todos Porque jugar De dos, no Se me van a aburrir todos Y se van a enojar Es que juegas juegos Es que no me gusta Bien, bien, bien Estoy viendo Terminator Y no mames No me acuerdo Que era tan mala Minche película fea, güey No, como que ya no pasan películas Vergas, ¿no? En la tele Ya me he dado cuenta Pues Los Simpsons, ¿no? Ni pego Bueno, mientras deciden ¿Qué vamos a jugar? Voy tantito por Agua y comida Así que ahorita vengo Aguantenme Chingada madre Cargado Yo voto por Identity Mira Para los que quieren jugar Identity Tienen que poner Alan Te amo Y para los que quieren jugar Free Fire Tienen que poner Este Dark Te amo, ¿va? Así que bueno Voy por Agua Y ahorita vengo Tienen que poner 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 No pusieron nada No nos pusieron Free Fire No pusieron lo que les dije Vale, madre ¿Qué pasa ahí? Dios mío No pusieron nada más ¿No? Ok Nada más quiero checar eso Ok Vamos bien Juguemos arena Porfa Andale Vamos a jugar Bueno, vamos a jugar Free Fire Una partida Una Porque no quiere jugar Nadie más ¿No? A mí también No me gusta No me gusta Me cago un poquito Pero pues Ni modo Cosas de la vida Que uno tiene que hacer ¿No? Ni modo Mientras Mientras vamos a ver Unos buenos memes Mientras se descarga El Free Fire Dice Está descargando ¿Verdad? Ahí estás Así que No empieces Este mamón Vamos a ver Unos buenos Momos Ahora vamos a ver Si escuchan Neko Es que la verdad Estoy en el baño Así que no moleste Me gusta más Identity V Mira Jugamos una partida De Free Fire Y después Nos va Este Jugamos Identity TV ¿Va? Así que Pues para que estén Atentos Oh Wow Nomás Se ve hermoso Qué padre Qué padre Güey Se está preparando Para el ramo Vinche Sirvester Está long Güey Oh Le quité un diente Su pájaro Nomás Juguemos arena Así Antártica From Space Ay cabrón Estoy bien chido Güey Estoy bien Loco Pinche gato Mira Muy chingón El don Pinche gato Bien chingón Me salió Ah no mames Se ve muy Vergas Necesito Una de esas Ahora Vemos al perro Ay se cayó Pensó que había Más caminito Ay se mojó El patinito Doñas vergas Están en la caminadera Y hablando Güey No Para qué chingos Van al gimnasio Entonces Ay le está dando Agüita Güey Qué bonito A la madre Güey Colbucu Volcano A la madre No mames Si bien vergas Ojalá no haya Lastimado a nadie ¿Verdad? Tápalo Carnal Ah qué pedo No mames Qué pedo A ver Veamos eso No Valió madres Ah no Sí Sí Saltó bien Una Dos Tres Y de cara Pumale No mames Es que vergas Ay qué bonito Bueno vamos a abrir El free file El free file El free file Yeah Ya me voy Tan madre ¿Para qué no instalé? Si ya te vas Ya lo voy a instalar Entonces Vale madre Ya vamos a jugar Pues estaba descargando Qué querían No mames Aguántense Tranquilos No se me loquen Bueno entonces Ya vamos a darle A la identidad Y después regresamos A Pues no sé Jugamos Minecraft Jugamos al Minecraft Nunca Ya he tenido un rato Que no juego al Minecraft Vanlos Bienvenido Nene Al stream Wey Sí 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 Ok Muy bien Agrégame Free Fire ¿Por qué cuando Desinstalo un juego O lo estoy instalando Me dicen Bueno ya me voy Ya no juegan conmigo Ese juego Ah no mames Ahora me tienen que convencer Otra vez Para que lo vuelvan a instalar No No va a caer en sus jueguecitos De Ey es que Vamos a jugar Y de repente Ah ya me voy No me hagan eso Me duele Aquí me duele En serio me duele No me hagan eso Me duele Siento que juegan Con mi corazoncito Ay no tiene sonido Yo sé por qué No tiene sonido este pedo Aguante 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 Ahí está Aguante 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 ¿Qué? ¿Qué, Pacho? Ahora sí, vamos a invitar, creo que se conectó alguien. Uy, no he invitado a nadie, ¿verdad? A ver, vente. Tanto me estás molestando para jugar, vente. Sí, ya, muy bien, qué chingón. Listo. Podemos hacer eso o volvemos a una custom. No, quítate. Yo quiero ser el asesino. Andale, pinche por la piel, quítate de ahí. Y eso. Ay, pero yo me quiero ser el asesino. Eh, no, yo quiero. A ver. Ah, chingón, madre. Es que no me deja. Lo va a correr este, wey, si sigue pasando, eh. Ahí está, papá. Ahora sí. Vamos a poner a los bots ahí. Vamos a ponerles en... O sea, bien, experto, ¿no? A ver qué tal nos va. Nunca he jugado así. A ver qué tal. No mames, ya tiene 36, wey, porque no lo conecté ahorita. ¡Maldita sea! Dark, me estoy instalando el Identity TV. Eso. Muy bien, carnalito. Eso me gusta. Eso, carnalito. Muy bien. Me gusta que cooperemos para jugar todos un juego. Cuando se instale me agregas, claro que sí. Tú tranquilo, romano. Yo nervioso. ¿Ok? Así que vamos a matar gente. Me gusta matar gente, sí. Por favor, que siga cargándome, por favor. Necesito que siga cargándome. Si no todo puede valer madres. ¡Los voy a matar! ¡Los quiero matar! ¡Los están matando! ¡Uy! Había alguien. Hola, nene. Ven acá, chiquito. Te voy a dar un abrazo, wey. Toma, perra. ¡Hinche chichinche don vergas! Ven acá. ¡Cuéncle! Ven acá. Toma, perra. Miren, miren, miren. Hija de tu puta madre, sí se escapó. Bueno, vamos a colgar este cabrón. ¡Ah, miren! Es proepita. Pobrecito, wey. Ya tan rápido se va a morir. Típico, ¿no? Que aguantan más los bots. Y este wey no aguanto. En vez de que lo vaya a llegar, wey. Aquí me voy a quedar, culero. A nadie te vaya a tocar. Eres mío, chiquito. Ven acá, perra. ¡No! ¡Hala! ¡No! ¿Qué dices de este todillón? La he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado. Lo van a soltar, lo van a soltar, lo van a soltar, lo van a soltar, lo van a soltar. Ya lo soltaron, madre madre. ¡Chingada madre que acabo de decir! ¡Ay, proepita! ¡No me hiciste más proepita! ¡No! ¡Se me están escapando! ¡Ven a la verga! No hay pedo, ahorita los encuentro. ¡Miren, Ken! ¡Tenemos ahí, wey! ¡A la vaquerita! ¡A Jessie la vaquerita! ¡Ven, pinche vaquerita! ¡Te voy a colgar, wey! ¡Esto está la madre! ¿Por qué lo sueltas? ¡Me lo acabo de colgar! ¡Mami! ¡Toma! ¡Y te vamos a colgar! ¡Acá! Tiene que ponerlo al experto, pinche. Me va el noventa y tres. Ok, va, va, va. Me gusta la idea. Ya rompieron otro. ¡No! ¡Ya falta un poquito! Te vas a morir, ojeteta. Te vas a morir. Hija de tu puta madre, ¿qué es de aquí? ¡Ven acá! 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 Ahí se murió uno Y el puré de pico está por acá Miren estos dos voy a poner acá cerquita Que están enamorados Ay que bonito Este güey queda solito No, no, no Quiero ponerle esto ¿Dónde estás nene? Listo Miren voy a quedar aquí Este güey huevo tiene que venir para acá Si no Este rompe estas madres Podría soltar a la doctora Pero le va a costar más Así que este ojete ¿Dónde está? Pobrecito Está solito No tiene nadie Así que está solo Y este pedo ya se abre Así que podemos cuidarnos aquí O ver dónde la cae Ok ya vi dónde estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy No te voy No te voy No te voy No te voy Gracias.